Las autoridades chinas identifican mediante muestras de ADN a las 132 víctimas del accidente aéreo de China Eastern ocurrido hace una semana en el sur del país. El avión, un Boeing 737-800, que volaba entre las ciudades de Kurning y el Canton, se precipitó a tierra el pasado día 21, causando la muerte de todas las personas que van a bordo, 123 pasajeros y nueve miembros de la tripulación. Desde que ocurrió el accidente, más de 600 familiares han podido acceder al lugar donde cayó el avión y se ha proporcionado asistencia psicológica a los allegados que le han precisado. La violencia del impacto y lo escarpado de la zona montañosa en la que se estrelló la aeronave han dificultado las tareas de búsqueda, que han cubierto hasta ahora un área de más de 4.000 metros cuadrados, en los que se han encontrado restos humanos y partes del avión, entre ellas las dos cajas negras y uno de los motores. El hallazgo de las dos cajas negras ayudará a determinar las causas de la caída del avión, que se cayó en picado en posición vertical, descendiendo casi 8.000 metros en menos de tres minutos.